Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Capítulo 15. Perfecto. Bueno, como les había indicado, bueno, tenemos hoy una clase especial. Qué pena que haya iniciado de esta manera, pero... Bueno, el capítulo 15 es la utilización de los cuadernos de Júpiter o del Jupyter Notebooks, como le llaman para hacer nuestro, bueno, nuestro programa de Python, una experiencia demasiado, bueno, no lo sé, vívida, colorida, para darle vida a nuestro código de alguna manera, y vamos a empezar con esto. Entonces, bueno, como les había pedido, por favor, no sé si es que todos ya instalaron Anaconda en sus ordenadores, en sus computadores. Vamos a utilizar el, bueno, Anaconda en este día de ahora, y bueno, si ya lo hicieron, tan solo pueden abrir Anaconda. O sea, espero que todos lo hayan hecho, si no, pues... Si no, pues... Pues en caso de que no lo hayan hecho, lo que podemos hacer, bueno, tenemos una... Una opción de poder utilizar Júpiter Notebooks en el internet, una versión online. Pero... Bueno, hay varias maneras de hecho. Pero creo que como, bueno, no me han dicho nada, nadie me ha indicado que he tenido problemas con eso, entonces me imagino que todos han podido instalar Anaconda en sus ordenadores. Ok. Voy a dar por entendido que no había tenido este problema. Y ya está instalado. Muchas gracias, Robert. Listo. Ya hemos... Listo. Entonces, si ustedes van al Anaconda Navigator, Bueno, aquí tienen algunos ideas que son... Bueno, una opción para realizar la programación en Python. Vamos a abrir el que dice Júpiter Notebook. Entonces, tenemos que esperar un momento. Se va a abrir un localhost en sus navegadores. Bueno, yo utilizo Chrome. Y les va a salir más o menos esto. ¿Sí? Antes de empezar, bueno, yo como les había comentado, había compartido con ustedes una carpeta con algunos elementos que vamos a utilizar para el día de ahora. Y bueno, quisiera, por favor, esa carpeta primero le vamos a abrirle. Ok. Permítame solamente... Como les dije, tenía ya todo listo. Pero... Lastimosamente... Ya todo se... Se desordenó. Por acá. Ya. Ya. Entonces, cuando ustedes abren van a tener, bueno... Cuando le tienen instalado, como dentro de Anaconda, como una parte de sus computadores, se les va a abrir una página localhost. Aquí, bueno, dependiendo de qué es lo que tengan ustedes, les va a salir, bueno, las cosas que ustedes van a tener en sus computadores. Y lo que vamos a hacer aquí es en nuevo y Python 3. Listo. Este es el entorno de trabajo de Jupyter Notebook. Antes de empezar nuestro entorno de trabajo, vamos a... Vamos a ir al... Bueno, por favor, a crear una carpeta en el escritorio. Vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle capítulo 15. Jupyter. Y dentro de esta carpeta... Bueno, esto es lo que yo había compartido con ustedes, este SIC. Que ustedes le abren, van a encontrar lo siguiente. Bueno, esta... Este formulario HTML. Nosotros en Ecuador tenemos un nombre un poco chistoso para este tipo de cosas. Cuando ustedes van a un examen y, bueno, tienen un formulario, un papel pequeño. Y especialmente para las personas que, bueno, desean hacer trampa, lo cual no lo recomiendo en ninguna instancia. Pero tenemos un nombre que quisiera aclararlo. Más que todo para los compañeros de habla hispana, de otros países que pueden tomar a mal esta palabra, pero creo que todos conocemos algo así como decimos la polla, la polla de fórmulas o este tipo de cosas. Solo, bueno, para comentarles este... Este pequeño nombre. También se utiliza en otros idiomas. En inglés le dicen chitinshit. Y también creo que en alemán existe un nombre para esto. Creo que se llama... Algo así por el estilo. No me acuerdo bien este nombre. Pero, bueno. Esta es una especie de, como decimos nosotros, una polla o formulario donde resumí las herramientas más básicas que uno puede utilizar para realizar programación en HTML. Las cosas más básicas. Como ustedes saben, es un curso de Python. No podemos, bueno, ver a profundidad. HTML en sí es un curso aparte para aprender a hacer páginas web y aprender a utilizar estos recursos. Así que... Tan solo esto es un... Algo que compartí con ustedes. Que, por favor, tenganlo a la mano porque vamos a utilizar las cosas que están aquí. Y bueno, aquí tienen una carpeta de imágenes. Bueno, el logo de Hablando IQ, el logo de YouTube, el logo de Facebook. Todo eso, bueno, les pido por favor copien y en esta carpeta que crearon en el escritorio, que la puse, capítulo 15, Jupiter, la voy a pegar aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, a continuación, a continuación, bueno, vamos a abrir nuestro archivo de Jupyter Node. Y esto, bueno, le voy a guardar. Le voy a guardar. Le voy a guardar. Pero... Mejor no. Voy a empezar de esta manera. Voy a ir a... Bueno, en un principio, ustedes tienen esto como les dije. Entonces voy a ir a... Todos deben tener su carpeta desktop o escritorio en algún punto. Y aquí está la carpeta que, bueno, hemos creado. Como ustedes ven, como trabaja esto en un localhost, trabaja directamente con los directorios de nuestro computador. Entonces aquí, en esta parte, voy a poner nuevo. Nuevo Python 3. Listo. Y aquí, bueno, le voy a dar un nombre nada más. Rename. File Rename. Y le voy a poner, bueno, ejercicio... Jupyter. Ejercicio guión bajo Jupyter. Listo. Y aquí, bueno, una vez hecho todo esto, aquí como ven, dice, los cambios no han sido guardados. Entonces voy a poner Save and Checkpoint. No sé si ustedes lo tienen en español. Lo que pasa es que yo tengo mi computador en inglés. Por eso, bueno, toda la información, menús o esto, está en inglés. Entonces, si ustedes vuelven a abrir su carpeta, ya se les, les va a aparecer esto. Ejercicio de jupiter.ipynv, que es la extensión de, de los archivos que son creados en Jupyter. No. No. Estaba ahí a admitir. Robert Semblantes, lanzado su mano. Robert, dime, por favor. Sí, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa. Puedes repetir la última parte para guardarle. Me atrasé un poco. Disculpa la molestia. Listo. A ver. Vamos. ¿Quién es aquí? ¿No es cierto? Y simplemente lo pones aquí, Save and Checkpoint, nada más. File, Save and Checkpoint. Ya, listo. ¿Eso está guardado en la, la carpeta que creamos recién en el escritorio? Eh, si es que lo hiciste como lo puse acá, si es que abriste desde acá, desktop, y aquí entraste a la carpeta, aquí pones nuevo, y ahí se te guarda automáticamente. Si no, lo podemos hacer luego, o lo puedes descargar. Eh, o Mega Copy. Déjame ver. Si pones, bueno, cuando acabes, si no lo hiciste en un inicio, tienes la opción de poner al final, Download us, y le pones acá como notebook, y ahí puedes seleccionar la carpeta. Pero eso puedes hacerlo al final, si no lo hiciste desde, desde un inicio, como, como había indicado, yéndote primero al directorio, y ahí creando nuevo. Así que, no, no, no te preocupes si no lo, si no lo hiciste desde un inicio. Listo. Gracias. Ya, de nada, Robert. Entonces, listo. Eh, vamos a tratar de, de utilizar el tiempo de una manera sabia. Eh, tengo un, bueno, un, algo que quiero, eh, hacer con ustedes, que, se puede tornar largo, es que, bueno, no lo hacemos pronto, y sé que les va a encantar, así que espero que, bueno, les guste esta clase. En primer lugar, ¿Para qué sirve Jupyter? Como les había dicho, nosotros hemos utilizado, bueno, el, el IDE de Sublime, hemos utilizado Replit, en Replit, en Sublime, y en otro IDE, lo que hemos podido hacer es, simplemente, ingresar nuestro código de Python, como, bueno, como un entorno nada más, como un entorno donde podemos ingresar código, y verificar código. En Jupyter, podemos hacer, eh, el código como, tal y como lo dice, en un notebook, como que si se tratase de un cuaderno, como si se tratase de, no lo sé, de una presentación, así que ustedes la pueden compartir incluso, o como David ya les ha enseñado, pueden subir a este GitHub, compartir con otras personas, como que si se tratase de una página web. Entonces, por eso es que, nos permite dar una edición mucho más especial. Entonces, como yo he compartido con ustedes, y estas son las slides que les voy a compartir, o la actualización de las slides, que les voy a compartir máximo hasta el día de mañana, temprano, les voy a mandar igualmente, bueno, a la carpeta de Google Drive. Aquí he hecho en este capítulo, bueno, una especie de, de resumen, de, de la, más que todo de las herramientas HTML, que vamos a utilizar, que nos van a servir para este objetivo. Entonces, voy a hacer solo un, un paso rápido por esto. Eh, básicamente, lo que he hecho es, miren, esto es lo que, le sale a la final, y este es el código que ingresa. Y bueno, hoy una pequeña explicación. Por ejemplo, si ustedes quieren dar un, un pequeño formato, eh, colorido en HTML, se lo hace de esta manera. Bueno, se abre, un símbolo menor que, y ustedes van estableciendo, ustedes van a permitir, eh, por ejemplo, font size, eh, bueno, es el, el tamaño de la fuente 10, el color, esto ya vamos a ver, es el, es el código, hexadecimal de los colores, eh, en face, ustedes ponen el tipo de letra, y bueno, esto que es, eh, signo menor, B, signo mayor, y aquí escriben algo, este signo menor, signo mayor, bueno, B, I, y U, se utiliza para dar, bueno, eh, negrita, cursiva, subrayada. Como cualquier lenguaje de programación, tienen que finalizar su instrucción de esta manera, en este caso iniciamos con font, y terminamos con font, y se pone siempre este signo de división, para indicar que ahí se acaba la, la instrucción. Entonces aquí está, de alguna manera resumido, lo que, lo que vamos a hacer. Eh, no voy a profundizar mucho en todo esto, como les digo, no es un curso de HTML, es un curso de, de Python, y, y bueno, voy a asumir, como he compartido esto con ustedes ya en, con anticipación, espero que lo hayan leído. Eh, en esta, en esta clase, voy a aplicar directamente esto, y voy a tratar de explicar un poco, nada más, pero, espero que hayan leído las slides, traté de hacerle de una manera muy comprensiva, para que puedan ustedes, eh, entender que, las herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, cómo se pone en HTML una tabla, por ejemplo, eh, cómo ponemos incluso dentro de Jupyter Notebook, tenemos la opción de poner incluso código de Python, pero, código de Python, de una manera representativa, para decir, miren, este es el código, más no para correr el código en sí. Por ejemplo, cómo ponemos una imagen, cómo ponemos un, bueno, un link, y este, y bueno, serio, unos, sin número de herramientas, o sea, en HTML pueden hacer prácticamente todo, es el lenguaje, cómo se construyen las páginas web. Listo, entonces, voy ahora sí, a quitarla, bueno, a minimizar la presentación, vamos a hacer un ejercicio, que como les dije, no está aquí, eh, no lo puse, lo vamos a hacer aquí, con ustedes, y después, yo voy a compartir, eh, bueno, eh, el formato, en mi cuaderno de Júpiter, de este ejercicio con ustedes, para que igual lo puedan tener, y, y puedan usarlo como referencia, incluso para algo que deseen hacer, no solo para el curso, sino para, no lo sé, sus estudios, su tesis, o, en todo lo que les pueda servir. Entonces, bueno, vamos, esto como les digo, no está en las slides, espero si, si tienen ustedes, que están trabajando conmigo, a la par que yo tecleo, espero que lo, lo hagan conmigo, entonces, vamos a hacer, el siguiente ejercicio. En primer lugar, bueno, aquí tienen dos opciones, aquí, como les había indicado, ustedes, en Júpiter Notebook, trabajan por celdas, eh, la celda, les puede servir, ya sea para poner, código de Python, o para poner un código, que se llama Markdown, Markdown, es para poner, sentencias en HTML, para hacer de nuestro código vistoso, por ejemplo, la, la sentencia más básica, es poner un signo numeral, y decir, mi note, por ejemplo. Para correr, es tal y como lo hacemos, en el Replit, control, enter, cuando ustedes aplastan, control, enter, eh, les sale ya esta, bueno, la celda corrida. Eh, tres, tres cosas importantes, que no lo puse en las slides, cuando ustedes aplastan, escape, B grande, se les crea una fila abajo, escape A, se les crea una fila arriba, vamos a hacerlo, escape B, y por ejemplo, aquí, escape A, se nos crea de esta manera, y si queremos borrar una fila, es escape, dos veces, la letra D, escape, D, escape, D, D. Igualmente, lo pueden hacer desde acá, insert, insert cell above, insert cell below. Listo. Ahora vamos a poner un rotulado, al, a lo que vamos a hacer. Como les había explicado en las slides, eh, Jupyter Notebook, se pone, se puede también poner, bueno, en HTML se pone comentarios, pero no, como, como ya saben, es otro lenguaje de programación, tiene otra estructura. La estructura del comentario es, eh, signo menor, exclamación, dos guiones. y terminamos con dos guiones, y signo de mayor. Aquí pueden poner su comentario, y voy a poner, eh, título principal, para decir que aquí, voy a, voy a poner un, un título. ¿Sí? Voy a hacer esto más grande, para que se vea mejor. ¿Viste? Ahí creo que se ve mejor lo que estoy haciendo. Listo. Entonces, en este título principal, voy a utilizar esta estructura, que yo ya compartí con ustedes. Es básicamente, esto es lo que, esto es lo más importante, lo que más me sirve para dar un formato, HTML. Bueno, en primer lugar voy a poner, la fuente, font. ¿Sí? El tamaño de esta fuente va a ser, igual a, y ponemos así, igual, y ponemos entre, con comillas simple, seis. Decimos, va a ser una fuente de tamaño seis. El color va a ser igual a, entonces, obviamente, bueno, los colores, y ponemos con comilla doble, los colores, no es algo que tengamos a la mano, al menos esta, no es como poner red, blue, black, white. Eh, como les dije, se, se maneja con este código hexadecimal, de los colores. Y hay una herramienta muy, eh, chévere, del, del Google, que se llama el, Google, color, picker. Ustedes, en su Google Chrome, o en, google.com, lo ponen de esta manera, Johan Rojas, admitir, les va a salir, esto que llaman el dodle, de, de, de Google, donde, bueno, es una de las herramientas que tiene Google, para poner, eh, bueno, lo que ustedes quieran, eh, tienen calculadoras, por ejemplo aquí, calculadoras, tienen un afinador de guitarra, o metrómono, metrónomo. Entonces, aquí voy a utilizar un color, digamos, eh, un color verde. Entonces, se desplazan aquí, y aquí también. Y miren, aquí abajo, se les crea este, este código hexadecimal. Entonces, voy a utilizar este código de aquí. Y ponemos copiar. color. Y acá, decimos, por favor, yo necesito ese, ese mismo, eh, color que busqué en este, en esta aplicación de Google. Voy a dejarla abierta, porque vamos a utilizar para, vamos a hacer bien colorido este, este node. Y a continuación, aquí se pone face. Igual, y bueno, aquí en face ponen el tipo de letra. Igual, como ustedes saben, existen bastantes tipos de letra que pueden utilizar. Aquí puse las más conocidas por todos nosotros. Darial, Times New Roman, Verdana, Comic Sans, MS. Voy a utilizar, bueno, pueden utilizar el que ustedes deseen. Yo voy a utilizar solamente para, para mi ejemplo, eh, para este título, Comic Sans, MS. Y al final, como les dije, finalizamos la instrucción con un signo mayor. Entonces, si yo corro esto, bueno, aquí no me sale, permítanme, ¿Por qué no me sale esto de aquí? Sí. Algo está posiblemente mal aquí. A ver, color. Listo. Face. Ah, no me sale nada, porque todavía no he escrito nada. Entonces, vamos a escribir que, aquí solamente hemos puesto la configuración. nada. Entonces, a continuación, cuando dan enter, ya se les crea una indentación. Bueno, vamos, vamos a trabajar con la indentación tal y como nos proponen. Pero vamos a ver que en este caso, para HTML, la indentación es solamente para organizar nuestro código. No es que, si no existe, no nos corre o algo por el estilo. Entonces, vamos a decir primero que esto sea con negrita y también con subrayado. como ustedes saben y en las slides está, B grande es para poner negrita, U es para poner subrayado y la letra I pequeña es para poner cursiva. Entonces abrimos esto, una vez más damos enter y ya nos crea un nuevo indentado. Y aquí tenemos lo que es conocido en HTML como el p-style. El p-style es para dar, bueno, formato al texto. Y decimos que este texto, se pone así, p, espacio, style, igual entre comillas, text, guión, align, dos puntos, y aquí, center. Puede ser center, puede ser left, puede ser right, o puede ser, justify. Justify, tal y como tenemos en el Word, ¿cierto? A la izquierda, al centro, a la derecha, y justificado, que nos ocupe todo el espacio. En este caso, yo quiero que este, lo que voy a escribir me salga centrado. Entonces, no se olviden que hay que cerrar cada instrucción en HTML con un signo mayor. Y, finalmente, aquí ponemos nuestro título. Ahora sí, recién vamos a poner lo que queremos que nos salga de título, que es introducción al computer en Python. Y ahora sí, hecho todo esto, solo nos queda cerrar las instrucciones. Y tenemos que cerrarlas en orden, en el orden que hemos ido construyendo esto. En primer lugar, cerramos la instrucción del p-style, que lo cerramos con signo de división, B, de esta manera. En segundo lugar, vamos a cerrar la instrucción. Miren, hemos abierto la U, la U que es de subrayado, entonces cerramos primero la U de subrayado, y cerramos las negritas, que es con igual signo de división y B mayúscula. Y finalmente, vamos a cerrar font. Cerramos con signo de división y font. Listo. Ahí, ahí está la indentación correcta. Entonces, ahora sí, hacemos control enter, y ya tenemos nuestro título. Eso solamente, como les digo, es una manera, bueno, de trabajar, o sea, para darle este colorido a nuestro cuaderno de Jupyter. Como les había indicado, bueno, la indentación es típica de HTML, cuando ustedes están haciendo esto. Sin embargo, bueno, no es que, si no tienen esto, no les va a correr. Por ejemplo, podemos tener así el código. Y de hecho, eso también les aclaré en las slides. Podemos tener así, igualmente, corremos y nos sale. Es decir, no es como en Python, que si la indentación es un punto importante de la programación en Python, si no tenemos la indentación no nos va a correr. Entonces, por visualización, es preferible esto tenerlo aquí. Igualmente, por ejemplo, si a ustedes les alcanza todo esto, digamos, me alcanza todo esto aquí. También sería prudente ponerlo de esta manera, si es que ustedes tienen espacio. O sea, aquí tienen ustedes la libertad, nada más de mostrar su código de la mejor manera. A continuación, bueno, si ustedes escriben algo aquí, digamos, voy a escribir, yo que sé, Sebastián, por ejemplo. Bueno, yo lo que quiero es tener un espacio, después de introducción al computer science, un espacio, nada más ahí. Y el espacio se lo da, ustedes ya conocen en Python, el salto de línea, que es, bueno, puede ser consecuencia de escape, bajes la llene, o poner print, paréntesis, sin nada. Aquí, en HTML, se da, con la instrucción, b pequeña r, que viene como de break. Entonces, eh, signo menor, br, signo mayor. Y voy a dar dos saltos de línea. Entonces, miren, Sebastián ya me sale más abajo. Ahora bien, voy a hacer un, eh, después de haber hecho mi título principal, voy a hacer un subtítulo. Y esta es la magia, que una vez que ya hemos escrito esto, a continuación, ahora sí, solamente voy a copiar nada más, copiar y pegar. Para también, ser un poco más conscientes con el tiempo, por ponerme a escribir de nuevo todo, no, no es tan, no vamos a acabar nunca posiblemente. Eh, otra cosa más, por favor. El hecho que yo de espacios aquí, no es que me da espacios en, en lo que estoy escribiendo. Sí. Yo lo, lo pongo espacio simplemente para separarlo, el, el código que estoy escribiendo, nada más. Entonces, bueno, primero, hicimos un título principal, ahora vamos a hacer un subtítulo. Vamos a hacer un subtítulo igual. Bueno, aquí, eh, el subtítulo lo voy a hacer con letra de tamaño 10. Vamos a hacer otro color. Un color, por ejemplo, rojo. Este rojo de aquí. Entonces, voy a pegar acá. Eh, voy a hacer la letra de tan, bueno, de formato arial. Bien. Y, igualmente, lo voy a alinear en el centro. Y voy a poner en este subtítulo, capítulo 15. capítulo 15. Pero aquí, bueno, me comí algo por ahí. justamente, me comí, el signo de mayor. Entonces, capítulo 15, dos puntos, Jupiter, no. Listo. Entonces, corro esto. Ya tenemos, introducción al computer science con Python, capítulo 15, Jupiter, no. Ahora bien, vamos a, a volver a poner un salto de línea. Dos espacios, BR. Y ahora voy a hacer otro. Bueno, voy a hacer una información de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, voy a copiar, voy a hacer un comentario. voy a poner, la dos, listo. Información, del, del notebook. Creador, por ejemplo, guión, guión, listo. Y, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Eh, voy a poner primero, eh, de esta manera. Información del curso. Información del curso. Información del curso. Ok. Y, para crear en Jupiter notebook, un, una viñeta, tal y como tenemos en Word, ¿no es cierto? Las viñetas, un puntito y, bueno, tenemos ahí, separamos así, una especie de, de categorización de texto. En este, en Jupiter notebook se lo hace, por medio de un guión, al inicio. Y después ponemos, por ejemplo, instructor. Instructor. Sebastián. Silvante. Inficiante del curso. Hablando. Y, nombre del estudiante. Aquí va el nombre de ustedes. Voy a utilizar mi, mi segundo nombre y apellido, que sería César Roaño, por ejemplo. Listo. Entonces voy a correr así, tal y como está, y me sale de esta manera. Miren. Información del curso. Bueno, instructor. Sebastián Silva, auspiciante del curso. Hablando. Soy Q. Y nombre del estudiante, César Roaño. Ahora, voy a darle formato a esto. En primer lugar, quiero yo que, bueno, todo esto, me salga, con una tabulación. La tabulación, lo hacemos solamente, poniendo el signo de mayor. Entonces, miren qué pasa aquí. Me sale ya, con una tabulación. Me sale más a la derecha, y me sale, de hecho, esta línea de separación, diciendo, aquí hay una tabulación. Bueno, ahora esta, esto que dice información al curso, quiero ponerlo con negrita. Y como ya saben, una manera es, eh, signo de menor, B, y, cerramos con signo de menor, eh, división, B, y signo de mayor. Miren, información del curso, instructor Sebastián Silva P, hablando IQ, y César Roaño. Ahora, a esto, a esta información de hablando IQ, quiero que salga como una, como una etiqueta, como algo especial en Jupiter, ¿no? Y esto se lo hace, poniendo este símbolo, que ustedes tienen mucho, este símbolo en sus teclados, está abajo de la letra escape, eh, es la tilde al revés. No sé si tienen este símbolo de aquí. Es como la tilde al revés que, que lo tienen. Es, generalmente se encuentra abajo de la letra escape. Entonces, al momento que yo le pongo un texto, dentro de este, de esta etiqueta, me va a salir de, así, mire, hablando de Q, me sale como que si fuese un, un, tiene un sombreado ahí. Y finalmente, para poner negrita, también, se utiliza en Jupyter Notebook, los, como, como tenemos en Python, el, la operación exponencial, que son dos asteriscos, en Jupyter Notebook, se puede poner dos asteriscos, y dos asteriscos, como, como lo hacen en WhatsApp, de hecho. ¿Sí? En WhatsApp, si ustedes quieren poner algún texto, en negritas, ponen un asterisco el texto, y finalizan con un asterisco. Entonces, aquí, miren, ya me sale de esta manera. Instructor, Sebastián Silva Pejo, especial del curso hablando IQ, con un sombreado aquí. Y nombre del estudiante, César Proaño. Ahora, finalmente, yo quiero que esto, me salga como, en una especie de, de reja. Algo que me, que me divida esta, esta información. Entonces, para hacer esta, esta especie de división, se hacen, tres líneas aquí, y tres líneas acá. Voy a correr, miren, ya me sale, aquí, como una especie de reja. Se me ve más, cada vez más, y más chévere esto. ¿Sí? Listo. Ahora, voy a hacer, bueno, para, para que quede esto, un poco más vistoso, voy a hacer una tabla, con la información, de, bueno, de las redes sociales, de, de hablando IQ. Entonces, voy a poner aquí, tabla, para información. Entonces, bueno, comparto con ustedes, una vez más, como les dije, espero que hayan revisado, lo que, bueno, ya compartí con ustedes. Voy a borrar. Había, había compartido con ustedes, bueno, este, esta especie de, como le llaman en inglés, eh, cheating sheet, así de, bueno, de, de un formulario, de las herramientas que vamos a utilizar, como para este examen. Y aquí, tienen, bueno, cómo se ingresa una tabla en HTML. Esta es la estructura. Entonces, bueno, si desean, más que copiar, eh, más que volver a escribir, lo que, bueno, para eso les di las slides, pueden coger esto, control C, y ponerlo acá, control B. ¿Sí? Bueno, al final, cuando hacen esto, les va a salir este último, este último link aquí, que, por favor, borrenlo. ¿Sí? Y listo. Entonces, esta es la, la estructura para crear una tabla en HTML. Miren, eh, ustedes dividen aquí, bueno, eh, la primera, para la primera fila, para la segunda fila, para la tercera fila, las filas se ponen, con este comando, eh, signo menor, TR, signo mayor, y aquí ponen, en TD, bueno, las columnas. Si ustedes corren esto, les va a salir algo así. ¿Sí? Columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, fila 1, columna 5, fila 1. Listo. Entonces, yo necesito, voy a hacer, permítanme ver cómo tengo aquí, voy a hacer una tabla que tenga, eh, cuatro columnas, y tres filas. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar la quinta columna, no, no voy a utilizar la columna 5. No voy a utilizar esta columna 5. Y, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en la primera, eh, en la columna 1, fila 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, bueno, eh, tan solo los nombres, eh, vamos a poner hablando IQ, eh, Facebook, YouTube, vamos a poner solamente esos nombres. Entonces, aquí, como les digo, vamos a poner esto con negritas. Como ya saben, negritas se hace de esta manera. y puedo cerrar de una vez la instrucción. Esta es una práctica que hacen en HTML. Abro, cierro la instrucción, y una vez que hago eso, escribo en el medio. Esto lo hago con el fin de no olvidarme lo que tengo que hacer. Entonces, voy a poner hablando IQ. Listo. Entonces, de igual manera, voy a hacer lo mismo, bueno, para la, para esta de acá. Aquí voy a poner la palabra Facebook. aquí voy a poner, voy a poner YouTube. Aquí voy a poner finalmente, eh, Python. Vamos, ya vamos a ver cómo, por qué estoy haciendo todo esto. Y voy a poner, pues hablando IQ, Facebook, y Python. Entonces, voy a correr, y bueno, esto es lo que yo quería que me salga. Hablando IQ, Facebook, YouTube, y Python. Entonces, no sé si ustedes pueden observar, que por ejemplo, Python me sale centrado a la derecha. Las, el texto me está saliendo centrado a la derecha. Entonces, yo quiero, digamos, me dicen Sebastián, yo quisiera que me salga en mi tabla, como hacemos todos en tablas que hagamos en Excel. Que nos salga justificado, por ejemplo, en el centro. Entonces, aquí es lo bueno de HTML. Podemos reutilizar lo que ya hemos visto en partes anteriores. Entonces, ¿cómo hacemos para justificar un texto? Con el p-style. p-style igual a text, align, los puntos, center. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aquí, vamos a poner esta, esta línea, del p-style. Dijimos, p-style, p-style, igual, y, align, los puntos, center. Cerramos aquí, eso implica que tenemos que darle una indentación acá. ¿Sí? Y, vamos finalmente a cerrar este p-style. Entonces, ya saben que para cerrar, lo hacemos de esta manera. Ahora, vamos a volver a correr. Bueno, hablando IQ, era una palabra un poco más grande, por eso se la ve como centrada, pero Facebook, YouTube y Python, están centrados a la, a la derecha. Entonces, vamos, prácticamente, a hacer lo mismo, para los de, los de aquí abajo. Voy a hacer aquí. Voy a mover acá. Lo mismo, aquí. Cierro. Acá también. Enter. Cierro. Cierro. Listo. Miren. Entonces, ahí sí puedo observar, hablando IQ, Facebook, YouTube, Python, sale, eh, centrado, eh, bueno, sale, justificado, en el centro de la celda. A continuación, lo que quiero hacer, es poner, bueno, la, la, una imagen. Entonces, bueno, ya había, explicado esto. Vamos a poner, bueno, no, no he explicado, solamente lo puse en las slides, pero, como les dije, esto, eh, no lo puse, aquí en el, eh, lo que voy a hacer ahorita, no está en las slides. Entonces, voy a insertar la, en las, primero, voy a utilizar dos tipos de imágenes. Eso sí está en las slides. Imágenes que tengo en la carpeta, por eso son las imágenes que les, que les compartí en la carpeta. E imágenes que yo tengo en el internet. Entonces, voy a poner, en primer lugar, se ponen, edit. Y aquí, tienen la última opción, insert image. Entonces, voy a poner insert image. Dice, choose file. Y, bueno, aquí tengo el, la carpeta que creé. Por eso mismo les había compartido esto. Capítulo 15, ejercicio 2. No, esto no es. Esto está en desktop. Capítulo 15, Jupiter. Es lo que nosotros creamos. Y aquí está. Logo Facebook. Logo hablando IQ y YouTube. Entonces voy a cargar logo Facebook. Ok. Miren, si yo aquí, cojo y doy control enter. Ya me sale la imagen de Facebook. Ahora bien. Listo. Lo que yo deseo, miren, me he puesto hablando IQ, Facebook. Entonces, esto sería, esta imagen de Facebook sería aquí. En donde es columna 2, fila 2. ¿Qué pasa si yo, bueno, trato de poner, digamos, trato de poner esto? Esto ustedes pueden volverlo a copiar, pegar aquí, por ejemplo, tres veces. La imagen de Facebook les va a salir tres veces, como ven aquí. Y ustedes me dirán, ah, Sebastián, esto es fácil. Entonces voy a coger, digamos, voy a copiar esto de aquí. Y suponiendo lo pongo simplemente acá. Pero como ven, aquí no me sale eso, ¿No? Me sale. Esa no es la manera de ingresar una imagen. Bueno, en una tabla. Entonces, aquí es, bueno, como les digo, ya es los trucos, o la, o la magia de, que se tiene, bueno, en HTML, que uno puede consultar también en internet, y podría hacerlo. Pero en este, en esta clase yo he resumido toda esta información. Y las, se las voy a presentar como una solución que uno puede tener ante este tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, bueno, voy a agregar las imágenes, todas las imágenes que, que bueno, eh, tienen ustedes en su carpeta también. Entonces, bueno, una era la, la imagen de Facebook. La otra, es esta de hablando IQ. La otra, es, insert image, choose file. La otra es esta de YouTube. control enter. ya tengo mis tres imágenes. Listo. Hasta ahí estamos todos. Ahora sí. Vamos a trabajar la segunda fila de datos. Para la segunda fila, voy a hacer lo siguiente. Y me falta una imagen más. Me falta una imagen más. Y esta imagen es, eh, bueno, un, un logo de Python que quiero yo poner. Entonces, para esto, voy a ir de nuevamente a Google. Voy a poner Python logo, por ejemplo. Y aquí voy a imágenes. Sí. Y, bueno, voy a buscar una imagen, un logo de Python, por ejemplo, esta se ve bonita. Voy a poner, clic derecho aquí, y digo, open image, in new tab. y aquí tienen ustedes, el, el link web, de esta imagen de Python. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta, este link. Y, y cómo puedo yo mostrar, una imagen, en, en mi Jupyter Notebook, sobre, bueno, de, de un link, en este caso lo tengo aquí. Esto se lo hace de la siguiente manera. Entonces se pone, bueno, de hecho yo les, les puse aquí. Como les digo, no es que también tengo todas las, las, las cosas en la mente. Aquí está la manera como se pone una imagen. Se lo pone de esta manera, y lo vamos a copiar aquí. Aquí, se pone, se abre, bueno, un signo menor, IMG. ¿Sí? SRC, que viene de source. Aquí ponemos, el link web, de la imagen, y cerramos, finalmente, con, un signo mayor. Entonces miren, ya tenemos mis cuatro imágenes. Listo. Hasta ahí, está chévere, ¿no es cierto? Ahora, voy a poner estas imágenes, en mi tabla. Y también tengo que reducirles el tamaño. Entonces, para hacer eso, se hace de la siguiente manera. Entonces, eso va a ser, en mi segunda fila de datos. TD, TD. Listo. Y aquí, voy a abrir un div. Es un, un divisor. Se lo pone en HTML. Y en div. Bueno, voy a poner, signo menor, IMG. source. Igual. La primera imagen que tengo que poner, es la de, hablando IQ, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar, este, que dice, logo, attachment, logo, hablando IQ, punto PNG. voy a copiar, voy a copiar, esto, aquí. Y pegarlo, aquí. ¿Sí? Y finalmente, voy a reducir su tamaño. Voy a decir, el tamaño se reduce con, width. width. Igual, y ponemos, con doble comilla, digamos, 400. 400. Cerramos la instrucción con signo de división, y el signo de mayor. Listo. Eso teníamos en un inicio, es hablando IQ. El segundo, eh, hacemos para Facebook. Ah, no se olviden que siempre, tienen que cerrar las instrucciones. En este caso, tengo que cerrar mi, mi, mi división, mi tip, aquí. Listo. En el siguiente caso, voy a hacer lo mismo, para la imagen de Facebook. Listo. Entonces, aquí ya, como ven, cada vez que ya hago una cosa, ya solamente control C, control V, y aquí, para mi imagen de Facebook, Samantha, admitir. Para mi imagen de Facebook, voy a coger esto que, ya tenemos aquí, attachment, logo, Facebook, PNG, attachment. Voy a pegar acá. Listo. Voy a decir que, bueno, esto sea de tamaño 200, por ejemplo. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Es hablando IQ, Facebook, YouTube. Entonces, mi siguiente imagen, va a ser la de, la de YouTube. Listo. Entonces, no se olviden, la tabulación, es más para dar un sentido, lo que estamos haciendo. Y vamos a copiar esto, de attachment, dos puntos, youtube.png. Y lo vamos a pegar aquí. Y finalmente, vamos a poner la imagen de Python, que conseguí del internet. poner. Entonces, lo abro de esta manera, e igualmente, lo hacemos con, este, comando div, de división, de divisor de, espacios. Entonces, div, div. Y aquí, vamos a poner de la siguiente manera. Igual, tal y como lo pusimos aquí abajo. img, el int, de esta manera. Sí. Pero también vamos a modificar su tamaño. ¿Cómo modificamos el tamaño? Después de source, después del punto jpg, ponemos espacio, width, es, ya saben, ancho, traducido al español. Entonces, igual, abrimos, doble comilla, y ponemos, digamos, 200. Y finalizamos, con el signo de división. Listo. Hasta ahí, una vez que tengo todo esto, voy a borrar este, ya no la necesito más. Entonces, hasta ahí, vamos a, siempre verificamos que todo está en orden, ejecutando la celda, que sería, como ya saben, con otro lente. Y miren, ya tengo de esta manera. ¿Qué tal? Se ve más chévere como, de como tenía antes, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro. Espero que sí. A continuación, tenemos una, propuse una tercera fila. En esta tercera fila, lo que yo deseo, es, eh, poner, bueno, los, los links, eh, bueno, de, de Hablando IQ. Eso quería preguntar a Eric, y bueno, no está Diana, no la he visto en tres días, pero, eh, no he encontrado una página web de Hablando IQ, o sea, una página web formal. Así que, bueno, voy a poner como página web su página de Instagram. Eh, no sé si me equivoco Eric, pero, bueno, no encontré una página web de Hablando IQ. Así que, voy a poner aquí, la página, que tienen ustedes de Instagram. Sí, Sebas, eh, o sea, sí tenemos, el, cómo se llama, la UR, la URL, pero como tal página, no, no, no hemos creado todavía. No, no se preocupe, no se preocupe. Igual, le digo, bueno, en algún momento, cuando ya la tengan, eh, bueno, la podemos poner. Pero, eh, por el momento, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a poner, como ya les dije, bueno, la URL del, del Instagram, de Hablando IQ. Entonces, como ya saben, bueno, en primer lugar, quiero que esta URL, me salga centrada en mi celda. Para eso, ya saben, ponemos, style, sí, igual, text, guión, align, sí, los puntos, center, para que nos salga centrado. Finalizamos la instrucción de esta manera, y a continuación, el link, dentro de la tabla, se lo pone de esta manera. Ah, no se olviden, siempre es, algún profesor, esto de hecho, me enseñaron, eh, agradezco bastante a este profesor, nos enseñó en sexto curso del colegio, hacer páginas web con Dreamweaver. Entonces, me acordaba siempre de este Pestile, de esta manera de escribir. Pero, como les digo, todo esto siempre se va, eh, actualizando más y más. Hoy en día, luego de 15 años, vuelvo a hacer una página web. Bueno, siempre he hecho un poco de esto, pero más me he dedicado a otras cosas. Eh, siempre se aprende algo nuevo, como por ejemplo, cómo poner un link dentro de una tabla. Y bueno, hay varias maneras, pero en este caso, averigüe una manera eficiente de hacer esto, es hacerlo por medio de este comando A. Entonces, hacemos aquí con este A aquí. Sí. Y también ya saben, cerramos siempre, esta es la estructura de cómo se abre y se cierra una instrucción en HTML. Entonces, luego de la A ponemos href. ¿Sí? Y aquí, dentro de href, ponemos el sitio web de Hablando IQ. Bueno, aquí en este caso, como les digo, yo tengo el, el Instagram. Y, y lo podemos ver aquí. Instagram. Hablando IQ. Sí. Voy a, voy a, a meterme al link. Y, control C. Listo. Y aquí voy a poner control B. Y finalmente, bueno, yo quiero que me salga, no obviamente el link, sino, bueno, un texto que me diga qué es el link que estoy poniendo. Entonces, el texto se lo pone aquí justamente donde estoy situado. luego de haber puesto el link en sí. Ponemos sitio web. Hablando IQ. Vamos a ver cómo nos sale. Control Enter. En sitio web, Hablando IQ. Le doy click. Y se me abre, como les dije, la página de Instagram de Hablando IQ. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para, bueno, el Facebook de Hablando IQ. Y para, bueno, para, para las otras redes sociales. Y para el final, para Python, vamos a poner la, bueno, el link de la documentación oficial de Python. Entonces, bueno, para esto, ya, ya, ya entendieron cómo es esta estructura, ¿no es cierto? ¿Cómo ponemos esto? Entonces, para el resto, voy a simplemente, eh, copiar y pegar, lo que ya, tengo establecido, para ahorrar un poco más de tiempo. Entonces, a ver, te dé, listo, te dé acá. Listo. Esto sería, para el resto de cosas. Para el Facebook de Hablando IQ. Para el canal YouTube de Hablando IQ. Y para la documentación de Python, que, ya saben, esto estaba en las primeras slides. Es el python.org. Este TR está de más. Si ven que cuando ya tengo un error, ya me marca esto de aquí. Miren, lo que ya se puede construir con elementos básicos de HTML. Entonces, aplasto, control, enter, y ahí sí ya tengo. Hablando IQ, Facebook de Hablando IQ. Python. Site web de Hablando IQ. Facebook de Hablando IQ. Canal YouTube de Hablando IQ. Y sitio oficial de Python. Por ejemplo, en sitio oficial de Python, le doy click. Y bueno, no sé por qué me sale justo en esta parte donde dice error. Canal YouTube de Hablando IQ. Me voy al canal YouTube de Hablando IQ. Facebook de Hablando IQ. Me voy directamente y se me abre todo esto al Facebook de Hablando IQ. Listo. ¿Qué tal hasta el momento? ¿Chévere esto? ¿O qué tal cómo les está quedando su cuaderno de Júpiter? Es una opción nada más. Que bueno, les digo, pueden ustedes presentar para sus deberes también. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a... Hasta ahí está todo claro. Como les digo, no vamos a profundizar mucho en cómo, en qué consiste en el lenguaje HTML, etcétera. Si no, como ustedes les di, bueno, las diapositivas tienen esta especie de formulario. Utilicen este formulario. Y al final de la clase yo voy a compartir con ustedes esto. Entonces, esto es lo que yo les había puesto. Digamos, ustedes quieren hacer un proyecto de investigación con la universidad, sus universidades, con algún instituto. Entonces, esta es una manera medio chévere de presentar su código de Python para un programa en específico. También es una buena carta de presentación, digo, ¿Qué les parece? Quisiera escucharles hasta aquí un minuto de sus comentarios nada más. ¿Qué les parece esto? ¿Sí está interesante para ustedes? Perdón que te interrumpa, Sebas. Sí, muy interesante, la verdad. Yo no había tenido experiencia así con esto, pero está chévere. Gracias, Robert. Gracias, Eric. Entonces, gracias, Panchito. Listo. Entonces, vamos. Gracias, Melanie. Gracias, Melanie. Es muy bonito, la verdad. Les digo, es una manera muy bonita de poder darle color vida a su código de Python. Bueno, gracias, Nicole. Como saben, mucha gente dice, bueno, es medio aburrido programar, pero si ustedes dependen de cómo lo hagan, también sería mi respuesta. Y una vez más anticipo la sorpresa. Esto no es nada con lo que van a hacer con David. Con David van a hacer algo que creo que no existe ser humano en este mundo que no le guste lo que van a hacer con David en Python en los próximos Tutor Café. Así que estén listos para más sorpresas. A veces digo, muchas personas me decían, es un curso básico, van a aprender lo básico de programación. Sí, pero con los elementos básicos, como ustedes van a observar, van a poder hacer una infinidad de cosas. Así que estén listos. Esta solo es un abre bocas de tantas cosas que pueden llegar a hacer con Python. Listo, continuemos. Entonces eso sería, bueno, por el momento, esta partecita de darle formato a la página. Entonces vamos a crear otra celda. Y en esta celda, ya vamos a empezar, bueno, a hacer nuestro código, nuestra explicación, que ya les voy a compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, disculpen, estoy tanto que hablo, por eso tengo, un poco de agua aquí. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer, eh, vamos, para los compañeros que, que no nos han podido acompañar, por aubes circunstancias, en esta semana, vamos a hacer un pequeño recorderis, de, de lo que hemos hablado de funciones en Python. ¿Sí? Entonces vamos a, vamos a hacer, eh, una especie de, como ustedes saben, es un notebook, es un cuaderno, es anotaciones, es dar información, es mostrar cosas también. Entonces, vamos a mostrar, como siempre, no se olviden de poner primero esto como Markdown, para que les reconozca como una celda. Vamos a poner el código HTML. Entonces, bueno, ya recordarán, eh, font, voy a ponerlo, una vez más, para que recuerden esto, font, igual, eh, font size, igual, en este caso voy a hacer de size, seis, o ocho, perdón. Listo, color, igual, vamos a poner, una vez más, en Google, en Google, color picker, vamos a hacerle un color azul, un azul, este azul, este azul está en el color. Listo, lo vamos a poner aquí. Listo. Y, vamos a poner, face, igual, área, el tipo de letra. Listo. Luego de esto, vamos ahora sí, hacer que esta letra, o lo que vamos a escribir, sea primero negrita, luego, eh, cursiva, perdón, subrayado, y finalmente, eh, cursiva. Es bold, underlined, y creo que la i, viene, eh, italic, italic es cursiva. Sí. Entonces, aquí, abrimos una vez más, nuestro p style, y vamos a justificar esto, vamos a hacer que sea texto justificado. Entonces, text, guión, align, justify. Y aquí vamos a poner nuestro texto, vamos a poner recordatorio, funciones, vamos a cerrar el B, de esta manera, signo de división P, y vamos a cerrar los formatos. Entonces, miren el orden en el que abrimos, B, U, y, entonces tenemos que cerrarlo en el orden i, u, b. Y, 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 finalmente cerramos nuestro fondo. listo, recordatorio de funciones en Python. Ahora sí, vamos a hacer el recordatorio. Y ahora sí, vamos a utilizar, ya no vamos a hacer tanto HTML, sino, ahora sí, vamos a, hasta aquí fue lo, la parte más importante de HTML. Y ahora sí, vamos a hacer esto más sencillo. Entonces, vamos a recordar nuestras funciones en Python. La primera función era, se acuerdan, sin parámetros, sin retorno. Y vamos a hacer un, un ejemplo, de una función en Python sin parámetros y sin retorno. Pero no lo vamos a escribir como un código de Python, porque recuerden que estamos en un código Markdown, pero queremos poner el formato de un código de Python. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, una vez más vamos a utilizar esta, este símbolo que utilizamos para hacerle etiqueta, hablando en Q. Como les dije, está abajo de su letra escape, que es la tilde al revés. Entonces, necesitamos, tres de estas como tildes al revés. Y, en la primera ponemos la palabra Python. Y vamos a definir una, aquí sí, dentro de este espaciado, vamos a, a escribir código de Python. Y nos va a salir con el formato del código de Python. Entonces, una función sin parámetros y sin retornos, por ejemplo, una, eh, función uno. Así. Entonces, no recibe parámetros y no tiene retorno. Entonces, voy a imprimir algo. Recuerden que imprimir algo, eh, dentro de la consola es, no es un retorno, simplemente una, una impresión dentro de la consola. Entonces, imprimo algo. Recuerden que esto no es un retorno. Y al final, como ya saben, como buena práctica de programación, vamos a acabar nuestra instrucción, nuestra función, dándole, acabando con la invitación. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda? Recordatorio de funciones en Python. Sin parámetros, sin retorno. Recuerden que esta es la manera de hacer todo así. ¿Sí? Listo. Nuestro segundo tipo de función que habíamos observado era con parámetros sin retorno. Igualmente, vamos a abrir esto. Dos. Cuatro. Seis. Y vamos a escribir un código de Python ejemplificando una función con parámetros sin retorno. Por ejemplo, habíamos hecho este, este, este programita, nombre mayúsculas. Y que recibe un parámetro nombre, por ejemplo. Y lo que hace es imprimir, bueno, su nombre, en mayúsculas, es dos puntos. Y vamos a imprimir el nombre. Esta era, bueno, una función sencilla para hacer mayúsculas a un parámetro string que ingresemos. Listo. Entonces, ya tenemos un recorderis. Esto es por los, por los compañeros que lastimosamente no nos han acompañado en estos días. Esto es lo que habíamos visto de funciones. Y lo, y lo hago de, como un cuaderno, de esta manera importante para que puedan recordar esto. Porque este asunto de funciones va a estar bien presente de aquí en adelante. Habíamos visto un tercer tipo que era, bueno, ya saben, combinando todo esto de parámetros y retorno. El tercer tipo sería sin parámetros y retorno. Entonces, una vez más, tenemos código de Python para ejemplificar aquí esto. Entonces, Python, y sin parámetros, con retorno, por ejemplo, es una función que sea retornar, retornar, saludo. Vamos a retornar un saludo, nada más, un string que diga, por ejemplo, muy buenas tardes. Y vamos a acabar la función. Vamos a hacer el cuarto tipo. que era con parámetros. Más despacio aquí, con parámetros. Retorno. Entonces, una vez más, 4, 6, y vamos a ejemplificar un código de Python. Ya saben, una función sencilla, con parámetros y con retorno, es lo que hemos hecho para nuestra calculadora. Por ejemplo, suma, que poníamos un parámetros, por ejemplo, un número 1 y un número 2, y decíamos que nos retorne 1, más y 2. Eso era lo más sencillo, la función más sencilla, que recibe parámetros y me da un retorno. Y acabamos la instrucción con gente. ¡Listo! Entonces, miren, es como bien se ha dicho, como un cuaderno. Esto no lo puede ejecutar. Recuerden, esto es para ver nada más. ¡Qué bonito! Esta es como un bademecum de fórmulas para recordar cómo se hacen funciones en Python. Y bueno, no lo habíamos llamado como un quinto tipo de función, pero también lo habíamos nombrado. Y lo voy a poner aquí, sí, como un quinto tipo de función, que es las funciones con parámetro. No sé si se acuerdan de esto. 2, 4, 6. Voy a escribir aquí un código de Python y digo, por ejemplo, saludar. Digamos que yo llamo la función saludar y va a recibir un parámetro saludo. pero ¿qué pasa si es que la persona o el usuario no me pone esta variable saludo? Entonces dice, dice la teoría de las funciones con parámetro por defecto. Lo siguiente, si no me pone ninguna variable, ningún parámetro, el parámetro por defecto sería, hola, ¿cómo estás? y al final vamos a recordar, digamos, este saludo. Igual, ya vamos a probar cada una de estas funciones. Esto era lo que era una función con parámetro por defecto. Listo. A continuación, lo que voy a hacer, ahora sí, voy a meterme a probar cada una de estas funciones. Entonces, vamos a hacer un test de estas funciones. Entonces, voy a hacer aquí, aquí sí, ya, para evitarme un poco más y para salvar el tiempo, voy a copiar esto y voy a pegar acá. No se olviden, primero hay que ponerlo como una celda tipo markdown. Y aquí vamos a hacer que esto sea probando cada función, que sea nuestra siguiente parte del código. probando cada función. Listo. Entonces, hecho esto, voy ahora sí a ejecutar esto de aquí y agregar una celda abajo y esta celda la voy a volver a poner como markdown. Y vamos a probar cada una de las funciones que hemos puesto. Entonces, número uno, aquí ya voy a copiar y pegar para ahorrar espacio, sin parámetros, sin retorno. Sin parámetros, sin retorno. Y ahora sí, finalmente, aquí, vamos a hacer líneas de código Python. Entonces, aquí sí, necesito que sea code. Y para ahorrar tiempo, igualmente, voy a copiar y pegar lo que ya puse acá. sin parámetros, sin retorno. Entonces, esta era mi función. Sebas, tomaste la número dos. Gracias, gracias. Función uno, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Entonces, vamos a tomar la función, esta función uno, que era sin parámetros, sin retorno. y vamos a hacer, a ejecutar aquí mismo, bueno, en qué consiste mi función uno. Entonces, para ejecutar, para invocar la función, ya saben, pongo el nombre de la función, hago paréntesis, cierro paréntesis, y se acabó. Y aquí ejecuto, con control enter, y recuerden, como les había comentado ayer, cuando ya comienzo a ejecutar código, me comienza a salir aquí, en los corchetes, el orden de ejecución de las celdas, que voy haciendo. En este caso, esta es la primera celda de código, que ejecuto, entonces sale aquí la una. Entonces, miren, ejecuto, y ya me sale aquí la respuesta. Imprimo algo, esto no es un retorno. Este es el output, o la consola de salida, cómo se le ejemplifica, dentro de, de los cuadernos de Júpiter. A continuación, voy a crear una celda, esta va a ser, de markdown, y voy a poner, bueno, la, la segunda, con parámetros, y sin retorno. Recuerden poner este, este signo numeral, para que, bueno, es una manera fácil, de, de hacer, una celda markdown, evitando la teoría de HTML, aquí en Python, en, en Jupyter Notebook. Entonces, igualmente, cojo aquí, creo una nueva celda, que sea de código, y ahora sí voy a coger la, la que es, que es la número dos. listo. Y, finalmente, voy a hacer una, una prueba de esto. ¿Cómo hacemos la prueba? Entonces, voy a hacer como un input, por ejemplo, voy a decir, nombre, es igual, a input, y le voy a pedir al usuario, por favor, escriba su nombre. Y, a continuación, voy a llamar, a invocar, esta función, nombre, mayúsculas, las, con, este parámetro, nombre, que tengo aquí, nombre, listo. Voy a ejecutar, esta, esta celda. Entonces, me pide, por favor, escriba su nombre, yo que sé, Sebastián, Silva, de esta manera, P por ejemplo, si, enter, su nombre, en mayúsculas es, Sebastián Silva P, me ha capitalizado, o me ha puesto en mayúsculas, lo que yo ingresé con el input. Listo, vamos a hacer, vamos a hacer un test, o, o aprobar cada función, que yo he declarado anteriormente. Igualmente, no code, sino markdown. Voy a poner la parte 3, que sería, sin parámetros, sin parámetros, y, con, retorno. Sin parámetros, con, retorno. Con su lente, creamos una, ya saben, que lo hago rápido, con escape B, para insertar una celda abajo, o escape A, para insertar una celda arriba. Y miren, mi orden de ejecución, 1, 2, ya cada vez que voy ejecutando el código, ya me sale, cuando no ejecuto nada, está esto vacío. Entonces, la celda 3, es sin parámetros, con retorno. Voy a coger, esta, acá, la pego, y, bueno, voy a probar primero, lo que es, retornar saludo. Como ustedes ven, esto, no me imprime, sino me retorna, un string. ¿Qué pasa, cuando yo lo hago así? Como, como habíamos indicado, me sale aquí, out, el out, de este, in 3, es muy buenas tardes con todos, pero esto no es, no es una, no es una impresión, dentro de la consola de salida, la impresión es, justamente, como tenemos acá. Esto es un output, nada más, nos dice, esto es lo que te va a salir, nada más. Entonces, para que me salga esto, como impresión, dentro de la consola de salida, ya saben, tenemos que hacerlo con print. Y ahí sí, podemos coger esto, control c, control b, y, muy buenas tardes, control b, ahí recién ya tenemos, bueno, esto, impreso en nuestra consola de salida. Entonces, escape below, o escape b grande, y vamos a poner esto, como código markdown. Vamos a probar nuestra cuarta función, que era, con parámetros, retorno, enter, escape below, y ponemos una nueva celda de código, y vamos a copiar, y bueno, esto ya, ya conocemos, cierto, es nuestra, función suma para, la calculadora. Igualmente aquí, bueno, vamos a hacer algo, no vamos a hacer algo tan sencillo, para poner dos números, y se acabó. vamos a poner, número uno, por ejemplo, igual a, 150.987. Número dos, igual a, digamos, 65.32, listo. Y vamos a poner print, vamos a hacer, vamos a hacer, de esta manera, suma, sí, dos puntos, entonces, el número uno, símbolo de más, el número dos, listo, toma, igual, a, suma, número uno, número dos, vamos a, llamar la función, de esta manera, control, enter, y, sale de esta manera, entonces, como una pequeña parte, de lo que ya hemos hecho, con calculadora. Y posiblemente, para las personas, que faltaron, eh, están un poco escépticos, de lo que significaba, este, quinto tipo de función, que bueno, no sé si ya lo revisaron, pero este quinto es, con, parámetro, perfecto, a, below, y vamos, a, está con parámetro, por defecto, vamos a ver, en qué consiste, esto de, parámetro, por defecto. Entonces, bueno, aquí me retorna, un saludo, decimos, print, sí, vamos, a decir, por ejemplo, saludar, sin poner ningún parámetro. Sabemos que tiene, es una función, que tiene un parámetro, pero, no es cualquier parámetro, es un parámetro, por defecto. Entonces, si no especificamos, ningún parámetro ahí, y corremos, como los que, eh, bueno, vinieron a la clase, en ese día, lo que hace es, me retorna, saludo, aquí no especifico, ninguna variable saludo, pero, decimos, si no pones nada, vamos a coger, Python entiende, que tiene que coger, el parámetro, por defecto, y el parámetro, por defecto, es, hola, ¿cómo estás? Ahora bien, también puedo yo, especificar, eh, la variable saludo, y decir, no hola, ¿cómo estás? ahora, si no muy, buenas tardes, cuando, gracias, listo. Entonces, cuando yo ya especifico, el parámetro, ya deja de ser por defecto, y me tomo el valor, que yo, que yo había puesto. Listo. Entonces, eso, es con respecto a esto de aquí. Ahora, vamos a hacer algo más, todavía falta. Creo que si tengo tiempo, por suerte, si vamos a lograr, eh, acabar esto, a tiempo. Ahora, vamos a hacer una, una práctica más. Vamos a hacer una práctica, vamos a, a establecer, eh, una función matemática, en Jupyter Notebook, y una, una práctica sencilla, clásica, clásico ejercicio del colegio. f de x igual a una función de x, y vamos a poner un rango de valores de x, por ejemplo, de menos 10 a 10, y vamos a observar, bueno, cómo, cómo, cuáles son los, los resultados de esta f de x. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí, bueno, voy a, como ya saben, ya una vez que tengo, una matriz, por ejemplo, ya puedo, reproducir esta matriz aquí, y aquí le voy a llamar a esta parte, práctica, práctica, práctica número uno, digamos, una práctica de, poner en, en consideración, el tema de funciones, y este tipo de cosas. Listo, entonces, eh, a continuación, bueno, después de esto, voy a poner lo siguiente, voy a, voy a especificar, lo que voy a hacer aquí, en esta práctica. Entonces, recordarán, este, estas tres líneas, era para darle una especie de margen, y además, voy a poner una tabulación, ¿sí? Y, como recordarán, la tabulación, bueno, voy a hacerlo sin la tabulación, por ejemplo, después vamos a ponerla. Vamos a poner primero una viñeta, que diga, establecer, Python, la siguiente función. ¿Qué función va a ser? Listo. Entonces, eh, voy a poner la, la función en sí, que sería, bueno, f de x, y, a menos x, al cuadrado, menos 8x, 8x, y, más 25. Vamos a ver cómo nos sale hasta ahí. Quise establecer en Python la siguiente función, f de x, y, y, finalmente, voy a poner, eh, puedo ponerlo así, y, establecer, valores de x, de, menos 10, a, así, yo lo dejo así, me va a salir de esta manera. ¿Sí? Ahora voy a hacer esto un poquito más vistoso. Primero, como les había indicado, voy a hacer que esto tenga doble indentación. La indentación se lo pone con el signo de mayor. Entonces, hago así, mire, ya me sale centrado a la derecha. A continuación, bueno, voy a hacer lo siguiente. Esta, esta fórmula, esta ecuación, que voy a hacer, eh, no de esta manera, sino, de una manera especial. Entonces, le voy a poner una fuente, size, igual, a, a, 8, que voy a hacer grande, en primer lugar. Y, voy a escribir la función, y, voy a acabar, esto nada más. No, no voy a hacer mayor cosa, con, solamente le voy a dar, un, un tamaño. Y, me sale de esta manera. Entonces, como evito, que, bueno, esto es por el espaciado, que me sale aquí. Entonces, como ya hemos aprendido, lo que vamos a hacer, es, vamos a poner, algunos, algunos saltos de línea, para que, esta función, me salga en el orden que es. Voy a poner 4. 4. Igualmente, después de acabada la, la función, voy a poner unos 4 saltos de línea. Y, ahí sí ya me sale de esta manera. Establecer en Python, la siguiente función. ¿Qué función? Y, establecer valores de x, desde menos 10, hasta más 10. Listo. Entonces, hasta ahí, espero que estemos todos. Y ahora sí, una vez más, vamos a volver, a nuestra práctica. Entonces, voy a poner una celda markdown. Pongo, bueno, voy a, en primer lugar, voy a escribir esta función, que la estoy poniendo aquí. La voy a poner, en código de Python. Y, voy a, llamar esta función, f, de x. F, y un bajo, x. Va a recibir un parámetro, que se llame, x. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Básicamente. Bueno, voy a poner un f result. Voy a guardar, el resultado, del cálculo, en esta variable, f result. Y, básicamente, digo, va a ser igual a, menos, x, al cuadrado, menos, ocho, multiplicado por x, y más veinticinco. Pero, como saben, yo quisiera darle un formato bonito, al, al número, o el resultado que me está saliendo. En primer lugar, quiero que esto sea, de tipo float. ¿Sí? Y, en segundo lugar, quiero, que esto, sea redondeado. Digamos, tres puntos decimales. ¿Sí? Y, también, yo desearía, que, aparte de, bueno, me imprima, este resultado, me imprima, de la siguiente manera. eh, primero, que me ponga el valor de x. O sea, me, me demuestre, eh, la ecuación, sustituida, por cada valor de x, que voy poniendo, porque de x, coma, entonces voy a, voy a, poner así, x elevado al cuadrado, coma, eh, sería, sí, menos, ocho, multiplicado, puedo, esto, ponerlo junto, en el escenario, sí, x al cuadrado, menos, ocho, multiplicado por, vamos a hacer esto, con espacio, para que se vea bien, lo que estoy haciendo, sí, multiplicado por, x, una vez más, sí, eh, coma, más, veinticinco, igual, y aquí, voy a poner, el resultado, eh, result, listo, y con esto, acabamos, vamos a hacer, una pequeña prueba, digamos, f de x, yo voy a sustituir, el valor, menos diez, vamos a ver, que nos sale, esto es lo que yo quería, que nos salga, menos diez, elevado al cuadrado, menos ocho, por, menos diez, más veinticinco, igual a, vamos a hacer, que esto nos salga, más chévere, listo, menos ocho, más, y, ahí está bien, menos ocho, multiplicado, de esta manera, para que quede más, listoso, mejor no, por ahí, listo, listo, entonces, hasta ahí, tenemos, vamos a borrar esto, porque ya, lo que yo quería hacer, en esta celda, como les digo, es, ejemplificar, o poner, el código de Python, y funciones, ahora sí, vamos a, a establecer, los, los cálculos, entonces, vamos a poner aquí, ahora sí, como un comentario, de, de Python, estableciendo, cálculos, listo, igualmente, voy a crear, una función, cálculos, y, básicamente, aquí, voy a invocar, mi f de x, para, el rango de valores, que he propuesto, de menos diez, entonces, de menos diez a diez, en salto de uno, menos diez, menos nueve, menos ocho, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, sería cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, y se acabó, mi función, entonces, bueno, he definido, bueno, mi función, que me represente esto, y ahora sí, bueno, voy a correr, para que, tenerlo ya, ejecutado, o, puesto ya dentro de nuestra memoria, en Jupyter Notebook, y aquí, lo que voy a hacer, bueno, voy a poner, un markdown, voy a decir, nuestro programa test, y bueno, vamos a hacer, como, un pequeño programa, como les había dicho, como va a ser su, su formato de programas, en su, en sus deberes, que va a ser más o menos, de la siguiente manera, pues vamos a poner un print, en primer lugar, entonces, el nombre del programa, por ejemplo, bienvenido, a nuestro, producionador, de funciones matemáticas, igualmente, bueno, es una propuesta, el nombre del curso, que es, introducción, computer science, Python, listo, eh, ponemos aquí, bueno, el auspiciante, hablando, y bueno, el nombre de ustedes, diseñado por, en mi caso, bueno, Sebastián, Silva, eh, viste, como siempre, bueno, para ponerle un poco más listoso el programa, pongo mi división con estrellas, una especie de, una margen, por decir, listo, de esta manera, bueno, al final, voy a poner un salto de línea, para lo siguiente que voy a hacer, entonces, voy a establecer un menú del programa, entonces, menú, del programa, voy a volver a copiar este, por aquí, vamos, bueno, a poner, en primer lugar, la función, que, estoy tratando de traficar, función, entonces, sería, f, de x, igual, a, menos x, tal como, bueno, me había puesto, menos x al cuadrado, por x, más 25, esa sería mi función, y vamos a poner las opciones del menú, como les digo, esta es, también, ya habíamos hablado, un menú aconsejable, que, bueno, pueden utilizar en sus programas, en sus deberes, y, y esto también, cuando veamos loops, ya vamos a ver, va a ser un menú, que la única manera de salir de él, será, poniendo la opción para salir, q, el número que sea, en este caso es un menú, de una sola línea, o sea, ponemos la, la opción, nos, nos, la operación que sea, en esa opción, y se acabó, entonces, en este caso, vamos a tener tres opciones, la opción uno del menú, es, bueno, valores, con rango, de, menos 10, a 10, que era, la propuesta del programa en sí, entonces, la segunda opción, la segunda opción del menú, voy a pedir, voy a pedir, esta segunda opción, sea, calcular, un f de x, dando un x, por el usuario, ya no, menos 10 a 10, sino, 20, 20,5, lo que yo quiera, lo que el usuario, me, me diga, es, determinar, f de x, dando, un valor, de x, por el usuario, listo, y mi opción tres, esto va a ser bien, algo sencillo de, un menú sencillo, no vamos a complicar esto más, mi opción tres, va a ser, salir del programa, salir del programa, que también puedo hacerlo aplastando tres, o, también, la letra q, ya sea mayúscula, o minúscula, listo, entonces, aquí vamos a hacer un salto de línea igualmente, y vamos aquí, a crear, una variable option, va a ser igual a un input, y decimos, por favor, seleccione, la opción, en el menú, hacerlo de esta manera, con una flecha, por favor, seleccione la opción en el menú, y vamos a dar, dos saltos de línea, y ahora sí, bueno, aquí, el usuario nos va a dar, una opción, uno, dos, tres, minúscula, o puede escribir lo que sea, se equivocó, y vamos a analizar, qué es lo que el usuario nos da, entonces, hicimos, if option, igual a, digamos, uno, porque, lo ponemos de esta manera, porque estamos analizando, un string, string, ya saben, que lo que sale del input, es un string, y, option, es igual a uno, entonces, lo que queremos, es que, se, ejecute, o se invoque, esta, función de cálculos, lo que ya hemos hecho aquí, eso es lo que pedimos, ¿no? los valores con rango de menos diez, a más diez, se ejecuta cálculos, eso es todo, es que yo pongo la opción, ahora, ¿qué pasa? y, option, igual, a la opción dos, entonces, decimos, vamos a crear un, x, x user, va a ser igual a, input, ingrese, el valor, de x, esto va a ser un valor de x, dado por el usuario, ya no va a ser de, menos diez a más, y, después, vamos a invocar, nuestra, función, aquí, no se olvidarán de, eh, save a checkpoint, por si acaso pase alguna cosa, y aquí vamos, eh, bueno, f de x, y vamos, a ingresar, el valor, flotante, de, este, ex user, y recuerden que tenemos, necesariamente que hacer el casting, porque, el ex user aquí, al momento de usar input, nos va a salir en un string, listo, entonces aquí vamos a calcular, bueno, f de x, con este x, dado por el usuario, ahora, un nuevo edif, que pasa, si la opción, es igual a tres, también, esta opción, punto lower, igual, a q minúscula, que pasa, si, tenemos este escenario, entonces, aquí vamos, a salir del programa, entonces decimos, saliendo del programa, listo, y, tenemos finalmente, que pasa, si el usuario, no pone, 1, 2, 3, no pone, q mayúscula, ni q minúscula, para todo lo demás, entonces, vamos, a poner, lo siento, incorrecta, la carita triste, lo evocaste, lo siento mucho, listo, entonces, opción, porque, me abre una, bueno, opción incorrecta, aquí acabamos, el if, y, finalmente, luego del if, vamos a poner, bueno, un nuevo salto de línea, porque sea lo que sea, vamos a salir del programa, vamos a hacer una despedida, entonces, vamos, a poner un, un margen nuevamente, y vamos a poner, gracias, por, utilizar, nuestro programa, y, aquí vamos a poner una cara feliz, y, la cara está, listo, entonces, con esto está listo nuestro código, nuestro menú, y vamos a, vamos a correr esto, ya tenemos corrida las funciones, entonces, podemos, tranquilamente, a ver esto, entonces, dicho esto, bueno, nos sale, nuestro rotulado, el menú del programa, ponemos, por ejemplo, la opción 1, quiero que me muestre, los valores de f de x, un rango de menos 10 a más 10, y, nos sale de esta manera, y, automáticamente se sale, ya vamos a ver, cuando utilicemos loops, eh, nos va a seguir saliendo, y seguir saliendo el menú, hasta que, nosotros digamos, por favor, salgamos de aquí, y acabemos con el programa. La segunda opción era, no es cierto, la opción 2, yo quiero averiguar, f de x, dando un valor de x, por ejemplo, menos, 4.69, digamos esto, listo, entonces, me calcula, f de x, en función a lo que he puesto, y se acaba el programa. Y la tercera opción, bueno, es, es salir del programa en sí, que lo podemos hacer con 3, saliendo del programa, lo podemos hacer con q minúscula, lo podemos hacer con q mayúscula, porque al final, q mayúscula, q minúscula, lo transforma a lower. Y, la otra opción era, por ejemplo, poner algo incoherente, como rtt, y oct, lo siento, opción incorrecta, y salimos. Vamos a dejar esto cargado, con los valores, con la opción 1. Hasta aquí, nuestro, nuestro programa. Ahora bien, preparé algo especial para ustedes, pero, depende, no sé si desean, dice Sebastián, disculpa, salirme en un poco del tema, si quisiera, justamente Robert, por, porque ya me imaginaba, que alguien de ustedes, y, y Robert, me, me encantan tus preguntas, porque siempre me quieres, eh, poner más adelante de esto, he preparado algo para ustedes, pero, eh, en este momento se acaba la clase, no sé si ustedes desean, podemos recuperar estos 20 minutos, y trato de darles un adelanto, nada más de lo que vamos a ver, y, y hay algo que también, lastimosamente, no se va a ver en este curso, pero les puedo adelantar, que justamente es lo que dice Robert, el hacer esto ya de una manera formal, mostrar una gráfica, y voy a hacer una pequeña introducción, a lo que es, un loop for, while, listas, entonces, me, me podrían dar esos 20 minutos, o si quieren, lo hacemos el día de mañana, los escucho, de una vez ahorita, listo, entonces, están todos de acuerdo, voy a, necesito solo estos 20 minutos, dice de una mañana continuamos, Mauricio quiere continuar mañana, Andrés quiere hacerlo ahorita, ahorita, o sea, hoy mismo, ah, Mauricio quiero hacerlo ahora mismo, están todos de acuerdo, sí, y mañana lo que falte, espero que estén todos de acuerdo, y de antemano les pido mil disculpas, por esto que me pasó con el computador, entonces, vamos a hacerlo ahorita, hoy mismo, listo, bueno, ya estamos la mayoría, entonces, vamos a hacerlo ahora, ahora mismo, sí, por mi parte mismo, gracias, gracias muchachos, entonces, vamos a hacerlo hoy mismo, vamos a insertar una nueva celda, y bueno, aquí, he preparado algo para ustedes, lo voy a copiar, ya sabemos cómo se ve esto, cierto, los dos saltos de línea, no se olvidarán que esto sea, celda de, de código, voy a poner un título, que se llama, adelanto e inspiración, y a continuación, bueno, voy a poner, esto, con el fin, vamos a correr, con el fin de sembrar duda e imaginación al estudiante, mostramos este abrebocas de lo que vamos a ver en las siguientes clases, listo, entonces, bueno, solo, bueno, para su información, este texto que he puesto aquí, lo puse con el pesta, está ahí, he fijado, una altura del texto, y puesto, y lo he puesto justificado, y esto se hace separando con un punticoma, bueno, esto solamente, esto es algo que no estaba, en la, en la parte anterior, pero a la final, es la misma estructura que ya hemos aprendido, listo, entonces, escape B, entonces, una, una cosa importante que vamos a ver, es, esto es en el capítulo 23, recuerden que estamos recién en el capítulo 14, lo que son listas, capítulo 23, entonces, aquí, por favor, espero, voy a, voy a tratar de, de adelantarme algo, en lo más básico, es, si hay preguntas, obviamente, en este momento, no voy a poder responder preguntas sobre esto, pero ya cuando veamos el capítulo 23, ahí si nos vamos a empapar de todo lo que es, pero les voy a hacer una presentación de que es esto, porque hemos hablado, de listas por aquí, listas por acá, for por aquí, why por acá, entonces, quisiera darles una pequeña introducción a esto, lo más básica posible, una lista es lo siguiente, una lista en Python, se define como, todas las variables que hemos definido en Python, poniéndolas entre corchetes, entonces, por ejemplo, una lista de valores numéricos, 0,1, 2,3, tenemos una lista 2, por ejemplo, decimos, esta es de 10.5, digamos acá, 8.69, 9.36, bueno, ustedes me dirán, Sebastián, o sea, ¿puedo poner un solo tipo de variable en listas? No, mi querido estudiante, puedes poner, todos los tipos de variables que tú desees, por ejemplo, puedes poner un string a, puedes poner el 100, puedes poner 5.699, y puedes poner, por ejemplo, la variable booleana false, y Python no te va a decir que eso es un error. Ahora bien, podemos ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando aquí, vamos a imprimir, bueno, los valores de lista, en primer lugar, lista 1, como ya saben, tenemos un segundo parámetro, vamos a imprimir lista 1, luego, vamos a ver qué tipo de variable es lista, es más que obvio, el tipo de variable se llama igual lista, pero vamos a hacerlo, averiguando con, lo que ya hemos aprendido, el type, lista 1, y, también, no sé si se acuerdan, les había comentado, que podemos nosotros ver, eh, se acuerdan que para string, había la, el, el comando, por el, método, no método, la función length, de length, para ver cuántos, caracteres tiene un string, de igual manera, este length se aplica en lista, y, podemos ver, podemos ver, cuántos, eh, bueno, cuántos, eh, elementos tenemos dentro de la lista, tenemos en la lista 1, 1, 2, 3, 4 elementos, y es lo que nos sale aquí, bueno, para que nos salga esto más vistoso, lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a poner esto, lo mismo que estamos poniendo aquí, para que no se olviden, de cómo sale esto, y, vamos a poner este separador que me gusta, listo, entonces lista 1 es esto, tipo es lista, y length, lista 1 es 4, listo, vamos a hacer lo mismo, para lista 2 y lista 3, entonces, lista 2, lista 3, lista 2, lista 3, lista 2, lista 3, lista 2, lista 3, Listo. Entonces, como ven, la lista 3 contiene un, bueno, no solamente elementos numéricos, sino, bueno, string, entero, notante, false. Listo. Entonces, ahora, solamente para, esto igual es un abre bocas, una manera manual, voy a decirlo así, manual, de poder ver los elementos que tenemos en la lista, se lo hace de la siguiente manera. Entonces, print, se pone lista, por ejemplo, en la lista 3. Vamos a hacer, vamos a ver el elemento, el primer elemento, y se lo hace poniendo entre corchetes. Quiero ver de la lista 3 el primer elemento, la posición 0 de este elemento. Entonces, es igual a lista 3, que me muestra este elemento, y además vamos a averiguar el tipo de este elemento de lista. Entonces, el tipo, como ya saben, es con type. Lista 3, entre paréntesis, entre corchetes, la posición 0. Listo. Lista 3, esto, el elemento es A, y el tipo es string. Entonces, de esta manera, uno puede averiguar los elementos de lista. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, vamos a hacer, para todos los elementos de la lista 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Esto sería una especie de, lo más básico que ustedes, bueno, vamos a ver en algún momento ya todo lo relacionado con listas. Pero esto sería lo más básico. Una segunda semilla de conocimiento, de duda, que quiero ponerles, es, bueno, hemos hablado tantas veces sobre los bloques, sobre los loops, que ya creo, solo les voy a dejar la intriga de cómo funciona esto. Vamos a hacer loop for. Esto está en el capítulo 19, y también en el capítulo 22. Entonces, voy a hacer lo más básico del for. ¿Cómo funciona el for? Entonces, un for básico funciona de la siguiente manera. Vamos a definir un for básico. Vamos a poner, como ya saben, este margen. Entonces, vamos a decir, for, digamos, un elemento contador. Es una variable que le vamos a llamar contador, dentro de un rango de 5. Ya vamos a ver qué hace esto. Entonces, por favor, imprímeme el contador. Y se acabó el for. Esto es el for más básico. ¿Qué pasa aquí? Imprime los números del 0 al 4. Vamos a ver en, bueno, en el capítulo 19, vamos a ver qué es este range. El range me crea una variable de tipo rango, que básicamente es desde 0 hasta el número que especifico aquí, menos 1. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Contador es una variable que pertenece al for, que me ayuda a visualizar o a recorrer este rango. Eso es lo más básico de un for. Pero ya, como les digo, vamos a ver esto más luego. También un elemento básico es el for con listas. Igualmente, vamos a ponerlo de esta manera, para que en este rotulado, el for con listas. Y por eso es que introduje listas. Y ahora introduje, estoy tratando de introducir for. Es porque el recorrido de una lista, generalmente se lo hace con un look. Y generalmente, bueno, se lo hace con un for. También se lo puede hacer con un while. Entonces voy a crear una lista 4. Voy a hacer, bueno, más completa. Una especie como la lista 3, pero más completa. Por ejemplo, A, 100, 9, false, 500, digamos 100.36, y el valor true y la letra B, por ejemplo. Igualmente, ahora ya no voy a copiar este formato que tengo acá. Entonces, lista 4. Lista 4. El tipo de lista 4. Y la longitud. La dimensión de lista 4. Vamos a ver qué nos sale aquí. Entonces, miren. Tengo una lista de 8 elementos. Entonces, quiero yo recorrer, en vez de hacer esto. Y miren, lo he hecho manualmente. Para evitar hacer esto, es lo que en algún punto vamos a aprender a hacerlo con los loops for. Entonces, en este caso, lo que se hace es establecer un contador. Por ejemplo. Como le saben llamar también en el inglés, en esta parte del código de programación. Entonces, digo, for, elemento, dentro o in, lista 4. Eso, por eso les digo, es la maravilla. Python lo hace todo bien claro. Hasta con su estructura y su sintaxis. Quiero, por favor, que me imprimas lo siguiente. Entonces, lista 4. Lista 4. Aquí, coma, el contador. El contador. Coma. Vamos a cerrar el colchete aquí. Igual. Lista 4. Contador. Listo. Y finalmente, vamos a poner una tabulación aquí. O también. También se le puede hacer de esta manera, lista 4 con el contador. O también con la variable elemento que pertenece a for. Este de aquí que tenemos, habíamos definido aquí. Porque cada elemento, lo que hace el for es recorrer cada elemento que se encuentra en la lista 4. Y finalmente, el contador va a aumentarse en 1 cada vez que recorramos. Por. Recorremos esto. Miren. Entonces, lista 4 es esto. Y aquí me jalé. Está una coma de más. Esta coma está de más. Esa es. Lista 4. Elemento 0 es igual a. O también a. Es decir, es el elemento que recorre de la lista 4. Como les digo, ya vamos a ver esto con más paciencia y más claridad. Pero, como ven, con for hago esto. Y si quiero poner uno por uno, tengo que hacer esto. Y obviamente, bueno, aquí tenemos 8 elementos. Pero si tenemos una lista de 100 elementos, ¿creen que sería coherente hacerlo de esta manera? Entonces, para eso existe el for. Bueno, listo. Y vamos a hacer. Ya acabamos, de hecho. Ya mismo acabamos. Ya justo creo que vamos a acabar en 8 minutos más. Vamos a hacer ahora. Una pequeña introducción, pero bien pequeña introducción. De lo que vamos a ver con el loop while. Esto es igual al capítulo 19 y el capítulo 20 de nuestro curso. Entonces, igualmente, vamos a hacer un while básico. Entonces, vamos a imprimir. Un while básico. Vamos a imprimir esto de aquí. Y listo. Igualmente, vamos a establecer un contador. Un contador que, digamos, va a ser igual a 1. Decimos, mientras, while, mientras, mientras el contador no sea, sea, perdón, mientras el contador sea menor o igual a 10, ya saben, como en el if, evaluamos algo si es true. Mientras este contador sea menor o igual a 10, por favor, imprímeme el contador. Y después de imprimirlo, sube el valor del contador a 1. Es decir, contador es igual a contador más 1. Entonces, se acabó nuestra instrucción while. ¿Qué pasa aquí? Entonces, obviamente, empezamos con 1. Luego, vale 2. Luego, evalúa de nuevo. ¿2 es menor o igual que 10? Sí, es true. Entonces, volvemos a hacer. Imprimimos 2. Luego, vale, contador es igual a 3. ¿3 es menor o igual que 10? True. Luego, imprimimos 3. Y así se va repitiendo hasta que finalmente es igual a 10. ¿10 es menor o igual que 10? Sí. Imprimimos contador. Contador es igual a 11. ¿11 es menor o igual que 10? False. Y ahí salimos del while. Así es como funciona un loop. Listo. Y otro elemento básico de esto es lo que ya creo que les había dicho. Y esta es la base de los menús que solamente se puede encerrar cuando yo quiero salir del menú. Es el while loop. Es el elemento más básico también del while. Y ya lo vamos a ver también en estos capítulos. Posiblemente será la siguiente semana si todo sale bien. Entonces, decimos while loop. Ya lo habíamos observado. Igualmente vamos a hacer uso de un contador que va a ser igual a 1. Decimos while loop. Si el contador es mayor a 5, por favor, break. Break significa salte del loop, salte del while. Para todo lo demás, para cualquier otro caso, imprímeme. Print contador. Igual. Contador. También contador. Súbele 1. Y listo. Corro esto. Y esto es lo que... Aquí me jaleé una u. Esto es lo que hace el while loop. Si yo no pongo un break aquí. Si no pongo una condición para salir del while loop. El while se ejecuta por siempre. Es un loop infinito. Listo. Una introducción a while. Ahora sí. Ahora sí. Creo que en cuatro minutos que me queda. Voy a contestar la pregunta de su compañero. Sí, señores. Y es posible hacer gráficas de funciones o de lo que ustedes decen en Python. Eso lastimosamente no cubre este curso básico. Eso sí es Python 2. Y con introducción al Data Science. Pero les voy a enseñar en estos pocos minutos que me quedan. La manera más básica de hacer esto. Y es la siguiente. Entonces hacemos un markdown. Vamos a hacer el ejercicio de funciones. Esta misma función que hicimos. Lo vamos a hacer con listas y con form. Y por eso fue también esta introducción. Función... Revisada. Vistas. Más por. Listo. Entonces si ustedes recordarán. Bueno. Nuestra función. Era la siguiente. La f de x menos x al cuadrado. Menos 8 por x menos 25. Y ya definimos esta función. Ahora bien. Voy a volver a redefinir esta función. Porque bueno. Habíamos. Habíamos. La habíamos definido de esta manera. No sé si se acuerdan. Habíamos dicho. Bueno. Que. Nos imprima este valor. Ahora no quiero que me imprima. Quiero que me retorne. El valor. El valor. Por eso la voy a copiar. La voy a pegar. Y ya no le. No le voy a llamar f de x. Si no. Digamos. Función. F de x. Y. Bueno. Aquí. Lo que quiero. Es. No me imprima. Sino. Return. Return. F result. Es decir. Quiero que me devuelva. Ese valor numérico. Ahora bien. Voy a crear un rango. Un rango de valores de x. Como ya les. Introduje. Este. Este conocimiento. En el. En el for. En. En la teoría de for. Esto se hace con range. Y puedo decir. El range va de menos 10. A 11. En pasos de 1. Si. El 11 no lo incluye. Esto va. De menos 10. A 10. En pasos de 1. El 11 no lo incluye. Siempre es. Uno menos. Que lo que pongo. Acá. Ya vamos a ver. Entonces. Recuerden. El 11 no está incluido. Va. De menos 10. A 10. En pasos. Listo. Ahora voy a crear una lista vacía. Lista de valores de x. Que sea. Vacía. Voy a decir. Por. En este rango de x. Voy a recorrer este rango. Vamos. A añadir. A esta lista vacía. Esta lista de valores de x. Vamos a añadir. Estos. Estos. Estos valores del rango. Y para añadir. Y para añadir. Tenemos. El método. Append. Que es. De listas. Entonces. Miren lo que pasa aquí. Voy a imprimir. Para que vean aquí. Que. Que me sale en esta lista. En esta. En esta lista. En este. En este. En este punto. Y luego de hacer esto. Que me sale en esta lista. En este punto. Voy a volver a imprimir. Entonces. Primero es una lista vacía. Y luego del for. Se me llena de valores de x. De menos 10. A 10. Si. Listo. Entonces. Aquí voy a poner. Sería los valores de x. Que es igual a esto. Si. Ahora. Vamos a hacer. Los valores. Resultantes. Cada uno de estos x. Como afecta la función. Y esto se hace. De la siguiente manera. Es. Les digo. Una opción nada más. No es que es una fórmula. Que hay que hacer así siempre. Hay miles de maneras. De hacer esto. Pero esta es la manera. Más fácil que encontré. Para explicarles. Entonces. Voy a crear una variable. Que se llame. Result. Val. F de x. O sea. Los valores. F de x. Al sustituir. Estos valores de x. Igualmente. Esto va a ser. Una lista vacía. Y voy a volver. A utilizar for. Los digo. Por x. Dentro. De esta lista. De valores de x. Lista. De valores de x. Si. Lo que quiero. Es que. Esta lista. De resultados. De los valores. De f de x. Voy a hacer. Un append. Y. Mi función. Función de x. Con cada elemento de x. Es decir. Esto. Voy a recorrer. Esta lista. Esta lista. Que tengo acá. Esta lista. La voy a recorrer. Y cada elemento. Es x. Cada elemento. Lo voy a sustituir. En la función x. Y este valor. Lo voy a añadir. A la lista. De que está acá. De result. Valor. De f de x. Y para comprobar. Que esto me está funcionando. Igualmente. Voy a imprimir. Y voy a. A imprimir. Este. F. De x. Sería. Result. Valor. De f de x. Voy a imprimir. Que me está pasando. Entonces. Miren. Tengo x. Y tengo f de x. Y creo que es obvio. Lo que. Lo que va. Lo que puedo hacer con esto. Markdown. Y esto sí. Lo voy a hacer. Esto ya es lo último. Los últimos dos minutos. Esto sí lo voy a poner así. Algo avanzado. Solamente. La inspiración del estudiante. Esto no se ve. Curso introductorio de Pai. Curso introductorio. Por favor. Recuerden eso siempre. Esto sí. Es como les digo. Algo avanzado. Para. Para lo que estamos haciendo. Así que. No digan que yo les enseñé esto. Porque como les digo. Es un curso. Supuestamente. No es. Esto no se da. En este. En un curso introductorio de Python. Pero para hacer esto. Se utiliza. La librería. Se llama. Matplot. Punto. Pyplot. Python. Para. La gráfica. Entonces vamos a importar. Vamos a importar. Matplot. Live. Punto. Pyplot. Se lo pone así. Import. Matplot. Live. Punto. Pyplot. Como. Vamos a llamarlo. Un nombre genérico. Por ejemplo. P. L. T. Pyplot. P. L. T. Punto. Plot. Es el método de. De este Pyplot. Vamos a poner. La lista de valores de X. Sí. Lista de valores de X. Y. Resultado. O sea. Los valores. F de X. Corremos esto. Y ya tenemos nuestra gráfica. Listo. Creo que hasta ahí. Ya. Falta una. Pequeña cosa más. Pero eso sí. Ya lo podemos hacer el día de mañana. Entonces. No se olviden esto. File. Save. Checkpoint. Y queda guardado. Pero eso es. La capacidad. De cosas que. Y bueno. No. No lo es todo. Miles de cosas. Más que pueden hacer. En Jupyter Notebook. De hecho. Hay como hacer. Hasta tablas dinámicas. Pero bueno. Si ya quieren. Investigar más. De este tipo de cosas. Ahí sí les recomendaría. Bueno. La documentación. Que hay en internet. Es extensa. Realmente es extensa. Y les digo. Esta es una. Esta era una sorpresa. El día de ahora. Ahora. La sorpresa que. Van a tener con David. Es mucho más. Bueno. Si quieren. Les puedo. Solo contar. Para que adivinen. Por dónde va esto. Hay distintas librerías. Y con David. Bueno. A veces nos reímos. Del nombre de las librerías. Son muy chistosos. Por ejemplo. Matplot. Pyplot. Pygame. Es para hacer videojuegos. Bueno. El NumPy. Que es para todo lo que es. Cosas de Data Science. Arrays. Este tipo de cosas. La biblioteca TV. Que es para hacer aplicaciones. De Android. Y un sinnúmero. De bibliotecas más. Ya vamos a ver. Creo que es el. Ah bueno. Todas estas bibliotecas. Les digo. Que tiene Python. Son. Desde mi punto de vista. Ah. El TechInter. El TechInter. Es para hacer. Las aplicaciones. De escritorio. Igual. Eso es. En un curso. Segundo de Python. Esto sería. Bueno. Una introducción. A lo que es. Los cuadernos de Júpiter. El día de mañana. Vamos a acabar este tema. Y vamos a continuar. Ahora sí. Con el ritmo normal. De lo que es el curso. Porque nos falta ver. Aquí. Algunas cosas. Los condicionales. Anidados. Más teoría de strings. Y bueno. Entrar un poco. A lo que es. Los loops. Y todo esto. Listas. Y al final. Ya saben. Es el capítulo. Más especial. De este curso. La programación orientada. Lo que. Creo que ese. Ese es la base. Si ustedes. Entienden. Hasta ese punto. Creo que. Para serles honestos. Capaz ya no necesitarían. Un curso conmigo. Sino irse simplemente. A YouTube. Y poder ver. Tutoriales. De por ejemplo. Cómo hacer data science. Y ustedes ya podrían. Hacerlo eso por su cuenta. Pero. Si entienden bien. Estas bases. Por eso. Una vez más. Les pido. Sé que hay cosas. Bien. Bien. Chéveres de hacer. Como por ejemplo esto. Esto. Pero. Concentrémonos. Por favor. En las bases. Si ustedes. Entienden bien. Las bases. Como les digo. Luego el instructor. En el caso yo. Realmente. Puedo ser. Irrelevante. En la presencia de ustedes. Para entender. El resto de cosas más. Listo. Entonces. Eso era todo. Eh. Mis queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. La clase de ahora. Mil disculpas. Por haberme ido. Un poco más del tiempo. Pero. Espero que la. Que hayan disfrutado esto. Esto sería todo. Por el. Por el día de ahora. Perfecto. Muchas gracias Sebastián. Buenas noches. Con todos. Muchas gracias. Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.